¿Qué es lo que se hace? No creo que alguien pueda ayudarme en esto. Nos vamos a meter un tema interesantísimo. Les decía, una nueva campaña de donación de libros, de juguetes. Nos acompaña Cecilia Farías del área Territorio Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por pasar un rato por el programa y charlarnos. Contanos esto que es siempre interesante. Otra vez una renovación de una campaña que ya viene y que está bueno y que tiene que ver con libros que también vienen. Exacto. Esta es la quinta edición de la campaña Ler, Imaginar, Crear que organizamos desde la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la Universidad. Está anclado en un proyecto que tenemos que se llama Soy Cultura, con el que trabajamos en los hospitales públicos de Santa Fe. En las ludotecas y las bibliotecas de los hospitales públicos. Que son espacios que la idea de estos espacios es justamente a través de la integralidad, desde diferentes perspectivas, poder abordar la salud, digamos, desde lo que tiene que ver con las emociones, con la motivación. Es decir, no solamente el sanar lo físico, lo orgánico, sino que a partir de diferentes actividades pensadas desde las emociones y de la motivación poder también sanar, digamos. Entonces, bueno, elaboramos esta campaña de libros y juguetes didácticos y, bueno, el quinto año ya que lo estamos haciendo. Me imagino que por ahí que nos están mirando dicen, ah, es para la biblioteca, la ludoteca. ¿Qué recomendás donar, digamos? Porque sirve cualquier tipo de libro, ¿no? Mira, durante todos estos años que venimos haciendo la campaña, siempre nos han traído un montón de cosas, gracias a Dios. La gente, bueno, como que tiene muchísima participación, mucho compromiso social con estas cuestiones. Lo que nosotros en este caso puntualmente estamos pidiendo es lo que tiene que ver con libros, o sea, literatura para niños, jóvenes y adultos. Y revistas de crucigramas, por ejemplo, revistas de historietas, de cuentos cortos. Siempre hay cuestiones que sean fáciles de manipular para las personas y aparte consideremos que son utilizadas en el ámbito hospitalario, por lo tanto tienen que estar en buen estado. Es decir, si tenemos libros viejos, también hemos recibido libros anillados, fotocopias, abrochados y demás. Además, eso uno lo puede donar, si quiere, sí, en otros espacios del barrio y demás. Pero en este caso puntual, con el tema de cómo son libros que van a ser manipulados por pacientes y por los familiares de estos pacientes, la idea es que estén en buenas condiciones. Lo mismo los juguetes didácticos. Claro, porque dijiste, no solo biblioteca, sino ludoteca, que también tiene que ver con los juegos. Exactamente, son juegos didácticos. Siempre se busca la idea de que sean juegos que los chicos en las mismas camas, a partir de diferentes dispositivos que hay, puedan jugar ahí, en las habitaciones. Se pueden poner en la mesita, donde comen y demás. Exacto, exacto. Y también, bueno, hay ludotecas que tienen el espacio de la ludoteca en donde, bueno, juegan en mesas, tienen sus propios elementos, digamos. Pero la idea es que sean juegos de cartas, pueden ser juegos de mesa, juegos de encastre. Y también, este año, nos focalizamos mucho en la cuestión de lápices y colores, que por ahí uno ya no lo usa en su casa. Ah, mirá, también, además de libros, claro. Crayones. O sea, que también los libros para colorear, esas cosas también. Exactamente, sí. Y respecto a los libros para colorear, nosotros estamos articulando trabajo en conjunto ahí con las escuelas de la Universidad Litoral. El Jardín La Ronda, la Escuela Primaria, la Secundaria y el EIS. La Escuela Industrial, bueno, a partir de la currícula que ellos tienen y en función de los talleres integrados con los que trabajan desde estas escuelas de la Universidad, se elaboran diferentes productos que después van a ser también donados en la campaña. Así que, bueno, la idea es, por supuesto, apelar también a la solidaridad de toda la población. Contame, como decías, es la quinta edición de la campaña. Bueno, contame, ¿qué cosas te llevaste, o una anécdota o demás, que te llevaste de las campañas anteriores de enfrentarte con un pibe, con un chico que está allí, que le puedan leer un cuento, un libro, que... Porque por ahí, viste, todo el mundo entiende que si están internados en un hospital, lo bueno que poder acercar algún material. Por ahí, tomando la dimensión más cercana de un caso particular, ayuda más. Mira, el año pasado, cuando en el momento de las donaciones, llevamos los libros que habían hecho los chicos de la escuela primaria, eran dibujos todos hechos por los chicos. Es decir, los chicos hicieron sus dibujos, la idea es que puedan ser coloreados después. Entonces, armamos una serie de dibujos en donde... Ellos lo armaron en la escuela, en realidad, en donde pudieron dibujar lo que querían y pensando, aparte, que lo iban a recibir chicos que estaban internados. Cuando se los entregamos a los chicos, a las bibliotecas, al equipo, al personal de las bibliotecas y las bibliotecas, y vimos a los chicos haciendo uso de esos libros, la cara de emoción y esa sensación de decir, ay, pero hay otros que están pensando. Mirá qué copado que están pensando en mí, porque estoy internado, que yo no soy pariente, no me conocen, no saben quién soy, y sin embargo, hay gente que está pensando en mí. Y de hecho, el año pasado, en la Bienal, que hicimos la décimo tercera Bienal de Arte Joven, también junto ahí había un stand en donde, bueno, también justo coincidió en el tema de la campaña, los artistas que estaban dando vueltas por la Bienal, dibujantes, diseñadores gráficos, artistas plásticos, bueno, todos los artistas, incluso hasta los músicos, escultores y demás, pasaron por el stand y en función de diferentes disparadores que teníamos, qué sé yo, andar en pata. Por ejemplo, un paseo en bicicleta, comer mandarinas al sol, es decir, eran como disparadores que la primera imagen que se tenía en la cabeza la dibujaba en función de eso, y con eso armamos diferentes libros, elegimos más o menos 10 dibujitos de todo esto, hemos tenido como 400, 500 dibujos, armamos los libros y también se los acercamos a los chicos, y también esa, y los chicos no lo pueden creer, digamos, porque como artistas de acá de Santa Fe, como que decían, ay, eso es para la Bienal, claro, es como, ay, estamos, y bueno, también, no, no, la verdad que la sensación esa es muy, muy buena, y después con otros juegos que hicimos... Incluso puede ser un cazatalentos también, ¿no? Y sí, bueno, descubrimos un montón de artistas, bueno, y chicos incluso, que se sentaban ahí en el stand a dibujar, y unas cosas alucinantes salían, la verdad que sí, sí, la creatividad es impresionante. Así que esa es la sensación más linda. ¿Alguno lo... creo que iba a decir algo vos, ¿verdad? No, no, no. Que bueno eso, ¿no? Que más allá que no sea el propósito, el cazatalentos... No, claro, son cosas que van saliendo por el costado, digamos, y vas descubriendo un montón de cosas, y sí, la idea siempre es, incluso en los mismos hospitales, otro personal de otras áreas también participan y difunden en el interior de los hospitales. La idea es poder visibilizar estos espacios de las bibliotecas y bibliotecas como espacios que están dentro de los hospitales, pero también cada uno tiene sus particularidades, digamos, Lo que sí quiero mencionar son los hospitales con los que trabajamos, que son cuatro, son la ludoteca de Mirai López, que se llama La Punta del Ovillo, la biblioteca Sana Sana Corita de Rana, que es el hospital La Lacia, ellos tienen sus campañas después particulares de juguete hospitalario, que tiene como otras características. Después la biblioteca Cecilia Grierson y la ludoteca Antonio Pisi del hospital Sallago, son dos espacios distintos que funcionan en el mismo hospital, y después me estoy obligando, la biblioteca La Semilla del hospital Sallago. Del Cushion. Exactamente, sí, sí, sí. Es como que están teniendo mucho protagonismo en el interior de los hospitales, estos espacios es bueno que se puedan visibilizar. Y bueno, el proyecto Soy Cultura, con el que estamos capitalizando esta campaña, tiene que ver también con eso, con fortalecer y visibilizar esos espacios. ¿Y los cuidan a los espacios? Sí. Los cuidan, sí, 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 es oro en polvo eso. Porque es público. Es muy importante, sí. Sí. Y más allá de cualquier estrato social, porque hay como una idea a veces extendida de que algunos sectores sociales no cuidan lo público. Exacto. ¿Basta con ir a la redonda a ver los chiquitos y los adolescentes y los grandes de todos los barrios cuidando que no se caiga una semillita o un poquito de serba? ¿Cómo se cuidan esos espacios? Es admirable. Sí, sí, todos los libros, la idea es que, bueno, están organizados, catalogados, todos los equipos de estos espacios que mencioné recién, la verdad que dependen de diferentes áreas del hospital, en algunos casos dependen de dirección de rehabilitación, del área de rehabilitación, en otros casos dependen de salud mental, pero todos los espacios están absolutamente cuidados, la gente que va también está muy, se empodera mucho con ese lugar. Hasta el 31 de mayo hay tiempo para acercar las cosas. Hasta el 31 de mayo y los dos lugares son. Eso, ¿dónde? En el Foro Cultural Universitario, que es 9 de julio, 21.50, y en la Ciudad Universitaria, en el sector donde está el cubo, donde está la librería de ediciones UNL, ahí también pueden acercar todo el material. En el espacio del Foro Cultural pueden aprovechar un fin de semana y de paso se ven algún espectáculo. Hay eventos, mirá, para todos los gustos. Y arriban algo ahí también, Cecilia. Sí, sí, sí. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, gracias. 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 Gracias.